Desde su estreno este mismo lunes, el nuevo título de Miojo ya lleva a sus espaldas más de 10 millones de descargas. Una cifra encomiable que indica atraer a jugadores y jugadoras a diario, llevando su llamativo mundo a dispositivos móviles PC y Playstation 4. Por ello, desde All Games In os damos 5 razones para jugar a Genshin Impact e invitaros a probar este nuevo RPG lleno de detalles. Su clara inspiración en Zelda Breath of the Wild acerca las sensaciones de jugar a dicho título a otras plataformas, pero sabe marcar sus características personales que logran tomar distancia con respecto al mítico juego de Nintendo, sumando más interés para coger el móvil, teclado y ratón o el mando para adentrarnos en su nuevo mundo. Así que bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de All Games In y sin más dilación, comencemos. La primera razón es un diseño llamativo y su perfecta banda sonora. Como se puede apreciar, Genshin Impact entra por los ojos desde un primer momento. El diseño del mundo abierto y de sus dungeons es excepcional y está cuidado al detalle. No utiliza un acabado fotorrealista, pero al tratarse de una estética anime, nos encontramos ante escenarios coloridos y que transmiten la sensación de ser pintados a mano como si de un cuadro se tratase. Su bello mundo ofrece diferentes paisajes. Podemos ver playas con agua cristalina, bosques frondosos, extensas mesetas y ciudades de corte medieval, entre otras, que aportan variedad en su acabado artístico también compaginado con un diseño de personajes excepcional, encontrándonos con un plantel a elegir muy amplio y de gran variedad. Toda esta maravilla visual se complementa con una banda sonora propia de mundos de aventura fantástica, muy acorde a nuestro viaje, con una música que resulta una agradable compañía y que disfrutaremos a cada paso que demos dentro del mundo de Genshin Impact. La segunda razón es su jugabilidad dinámica y sus combos elementales. Al tratarse de un mundo abierto, las opciones de exploración que nos aportan son extensas. Podemos escalar, nadar y volar para experimentar varios terrenos y recovecos. Cada jugador forma un equipo de 4 jugadores con los que avanzar en la historia, explorar o participar en multijugado, además de hacer uso de misiones secundarias y participar en desafíos. Cuando hablamos de variedad de personajes siempre se nos vienen a la mente los posibles refritos entre ellos. Pero en este RPG no es así, cada uno tiene su propio diseño e historia y una afinidad elemental que aporta gran dinamismo a los combates. Los enfrentamientos contra enemigos están llenos de acción y la combinación de ataques, tanto básicos como de habilidad, llenan de espectacularidad en la escena, resultando muy satisfactorio en su manejo y en la combinación de los diferentes elementos de hasta un total de 7. El sistema de elementos nos permite hacer combinaciones de agua, electricidad, viento y fuego, hielo y agua entre otras muchas, aprovechando sus ventajas frente a los enemigos, pues cada monstruo muestra debilidad por alguno de ellos y aquí entra en juego la estrategia para afrontar de forma óptima cada contienda. La tercera razón es la variedad de personajes. Los personajes son una pieza clave en el desarrollo de este RPG que conseguiremos durante el transcurso de la historia o mediante el gachapón, una especie de menú en donde podemos conseguir armas y personajes de forma aleatoria al introducir deseos, los cuales podemos conseguir sin tener que tirar de tarjeta bancaria, actuando como cajas de luteo. Hay más de 20 personajes que podemos combinar a nuestro gusto dentro de un grupo de 4, cada uno y cada una con su propia afinidad elemental que le permite diferenciarse del resto. Hay guerreros centrados en el daño cuerpo a cuerpo, con elemento de hielo, arqueras a distancia con habilidad de electricidad o magas devastadoras a través de sus ataques de viento. Las combinaciones son muy variadas y divertidas, pues combinar elementos puede producir diferentes resultados y diferentes tipos de daño. Para daros unos ejemplos, con el fuego podemos quemar los escudos de los enemigos, con la habilidad de hielo congelar el agua para caminar por encima o electrocutar un charco para producir daño de área a un grupo de enemigos. Cada personaje cuenta con su propio diseño y dos habilidades, una para usar siempre sin límites, solo hay que esperar un corto periodo de tiempo para poder usarla de nuevo y otra más devastadora que necesita de energía elemental acumulada. La cuarta razón, su vertiente multijugador para jugar en compañía. Porque, aunque tiene una fuerte orientación, ser un lanzamiento para un solo jugador, desde mi joya han decidido introducir una vertiente multijugador centrada en el cooperativo. Cuando alcanzamos cierto nivel de aventurero, se nos abre la opción de jugar con amigos y amigas no solo de la plataforma que estemos jugando, sino de las demás. Pues cuenta con crossplay que va a contentar a más de una persona. Si bien es cierto que llega con varias limitaciones, ya que no podemos jugar la campaña para un jugador en compañía, al bloquearse la campaña cuando entra un jugador a tu mundo o entras tú en el de otra persona. Y solo el host de la partida puede abrir los cofres de mundo. No quita que sea altamente gratificante tener la posibilidad de explorar un mundo abierto y encarar mazmorras en grupo con otros jugadores y jugadoras. Si somos cuatro en el grupo, cada uno y cada una lleva un personaje. Si somos dos, llevamos a dos personajes que podemos alternar a placer. Esta opción multijugador nos permite combinar elementos de forma más estratégica y en tiempo real, al permitir varios personajes en pantalla de forma simultánea. Otro punto a favor para Genshin Impact. Y lo mejor de todo y quinta razón, su precio y su traducción. Y es que ante las nuevas noticias sobre la subida de los precios de los videojuegos de la siguiente generación, es sorprendente ver juegos de esta calidad bajo la premisa de ser free to play. Sí, como lo decimos. Se trata de un juego gratuito que además no abusa de microtransacciones, transmitiendo la sensación de estar jugando a un título por el que hayamos pagado. Como es de esperar, en este modelo de juegos gratuitos se nos ofrece la posibilidad de pagar por contenido dentro del juego, pero no obliga al jugador a pasar por caja para avanzar en la historia o para enfrentarse a enemigos poderosos. La opción reside en quien juega. Si decides invertir dinero o si prefieres invertir horas en explorar para conseguir cofres con objetos en su interior, encontrar nuevos desafíos y más mazmorras que alberguen materiales y armas. Un gran punto positivo es que viene totalmente traducido al castellano, para deleites a las personas de habla hispana, algo que se agradece sobremanera al tratarse de un juego tan extenso y con bastante contenido escrito, además de poder seguir los diálogos de los personajes sin dificultades. Y hasta aquí nuestras 5 razones para jugar a Genshin Impact, así que espero que os hayamos convencido, por si no lo has probado ya no tienes nada que perder por intentarlo, al tratarse de un título gratuito, pero no por ello pierde la calidad que derrocha a cada paso dentro de su mundo de fantasía. No dudéis en suscribiros al canal y en contarnos a través de nuestras redes sociales qué tal ha ido vuestra experiencia con este nuevo RPG free to play de mundo abierto. Un saludo a todos y a todas y nos vemos en el próximo vídeo de All Gamers Inc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!